Repito, también está organizando la gente de la iglesia, ¿no es cierto?, diferentes eventos, como por ejemplo, la presentación del coro magnífico de Basaviluazo. Eso va a ser a las 21 y 30 horas, el día 27, viernes 27. Que también hemos tenido la suerte, en otras ocasiones, de poder disfrutar de este magnífico, magnífico coro. También nos enorgullece que gente de la localidad de Mantero son integrantes del mismo. Por lo tanto, hay algo que nos une, en este caso, nos une mucho más, ¿no es cierto? O sea que también es muy bonito para disfrutar, quedan todos convocados el día 27, como te dije, viernes 27, ahí en la parroquia, 21 a 30 horas. El día 28, sábado 28, es donde, a través de la comisión que te mencionaba anteriormente, hacemos la cena, una cena show, ya esperando, ¿no es cierto?, los 120 años de la localidad. Eso lo hacemos en el Polideportivo Municipal, ya las tarjetas están en venta, pueden llamar a los números de la municipalidad o, en fin, con cualquiera que se comuniquen acá de Villa Mantero, le van a saber informar por el tema que le interese, el tema de las tarjetas. Convocamos a toda la región porque, en definitiva, de la misma forma que acostumbramos, desde Mantero, cuando se hacen diferentes eventos en localidades vecinas, siempre es nuestra política la de acompañar, la de disfrutar con los vecinos de localidades del departamento. Y, por supuesto, sería para nosotros un gran placer contar con público de localidades vecinas, como te decía. Eso es el 28, ¿no es cierto? Bueno, el 29 nosotros hacemos, a las 11 y media de la mañana, el acto institucional nomás, por los 120 años, se le hace el recordatorio como corresponde, todos los años lo hacemos. Al fundador, ¿no es cierto?, a Juan Embeceró, con una ofrenda floral que se hace, la llevamos al cementerio. Y después, el fuerte lo tiene, por supuesto, desde el comienzo, muy temprano, ya del 29, lo tiene la iglesia con la comunión de los chicos, en fin, con todas las actividades y los festejos del Santo Patrono. A la tarde, después de los desfiles de instituciones y, bueno, algunos carruajes y carrozas que han armado las mismas, después de la peregrinación, todo esto, pasada las 16 horas, te diría aproximadamente, después sí, habría algunos grupos locales, ¿no es cierto?, que hemos convocado a gente que hace folclore, que hace diferentes clases de música, para ir a la plaza, también disfrutar con unos mates en familia. Jorge, me dijiste que el día 29, el día de la fiesta patronal, bueno, a la tarde, va a haber grupo folclórico también, pero va a haber unos personajes que estuvieron en conjuntos muy importantes a nivel nacional. Sí, totalmente, yo te venía comentando de que, bueno, van a cantar y van a tocar, ¿no es cierto?, gente de acá de Mantero, pero a su vez, en el cierre de la fiesta, vamos a tener también los tropicales, Grupo 5, va a estar Oscar Ojeda, que es uno de los cantores del Alba, un integrante de los cantores del Alba, va a estar Piri Cerda, Omar Pacheco, que esos son integrantes de los manceros santiagueños, también van a estar compartiendo con nosotros estos 120 años y aportando ese talento y esa maravillosa forma que tienen de vivir nuestra danza argentina, ¿no es cierto?, así que para nosotros es un honor contar con la presencia de esta gente y, por supuesto, que es una alegría que podamos brindar un espectáculo de esta magnitud. Jorge, esto va a ser todo en la plaza, ¿no? En la plaza, justamente en la plaza, eso a la tarde, cuando ya van culminando lo organizado por la iglesia, es donde nosotros hacemos el cierre con, como te decía, con nuestra música y, bueno, con la felicidad y la posibilidad de tener estos grandes del folclore argentino. ¿Cómo se llegó a tener contacto con esta gente? Eso es andando, andando de un lado a otro. Yo, Llanesa, el muchacho que tenemos en Cultura, incluso él ha participado en escenarios con esta gente, tiene ciertos contactos y, bueno, de a poco hemos empezado a entablar una relación y, bueno, cuando por ahí organizamos algo, los invitamos y ellos en sus posibilidades vienen cumpliendo y, bueno, felizmente este 29 vamos a poder apreciar su música. Por supuesto, estábamos hablando de varios festivales que organiza el municipio con entrada libre y gratuita. Sí, 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 totalmente, totalmente libre y gratuita. Eso lo hacemos al aire libre, en la plaza, como lo hacemos todos los años. Sino que, bueno, por ahí se organizan diferentes eventos y, bueno, por ahí no tenemos tanto folclore, tenemos algo más de otro tipo de música, pero, bueno, ahora hemos apuntado a más, ¿no es cierto?, al folclore, hemos apuntado a que la gente de nuestro pueblo participe cantando y, bueno, le hemos podido anexar estos grandes valores, como te decía, del folclore argentino que para nosotros es un orgullo y seguramente lo vamos a poder disfrutar entre todos. ¿El día de la cena, bueno, el menú ya más o menos tienen lo que va a ser? Sí, mirá, vos sabés que están los muchachos trabajando, pero sí, no, estoy seguro que es, hay un servicio contratado, o sea, es asado, ensalada, sí, 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 asado, ensalada, helado de postre, pero sí, son los menú, el menú de siempre, ¿no es cierto? La bailanta con Leo Milesi. Ah, sí, es justamente una cena show donde, bueno, con la música de Leo Milesi seguramente se van a aprender todos a bailar, como corresponde, esperando el 29 y comenzando ya con nuestros 120 queridos años. Está bien. Jorge, el tema de la ginetidad, ¿cómo se viene organizando? Bueno, en eso venimos bien. La verdad que, como decía vos hace un rato, esta es la segunda que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, surge la idea de realizar un predio para tener un evento en lo que respecta a los festejos de cada aniversario del pueblo. Lo hicimos el año pasado con muy buena concurrencia de público, con una muy buena organización y la verdad que quedamos muy conformes y, por supuesto, de a poco vamos adquiriendo cada vez más experiencia. Y, bueno, este año tenemos todas las fichitas puestas también para, repito, para que sea uno de los eventos más para festejar nuestro aniversario, para que la gente de la localidad pueda disfrutar de diferentes eventos que en su lugar se hagan y, por supuesto, compartirlo con todas las localidades vecinas y con todo el público que quiera arrimarse. Pero, te decía, no, bien, son 12 tropillas, hay montas especiales, broches de oro, también hay, va a haber un baile después con gente que se dedica al tema del folclore, ¿no es cierto? Un priántomo, un sistema legal. Exactamente, exactamente. Le vamos a seguir pegando con el folclore. Y, bueno, ya que hay doma, justamente me parecen los ritmos más adecuados para esa clase de festejo en el predio municipal que lleva el nombre de don Fernando Stuber, que lo inauguramos el año pasado, en el mismo lugar lo vamos a hacer. Y, por supuesto, están todos convocados para venir y disfrutar un día tradicionalista y un día que seguramente nos va a acompañar el tiempo y un día fabuloso en familia con la tranquilidad que nos viene caracterizando cada uno de los eventos que venimos realizando. En estos distintos actos, Jorge, ¿va a haber algún acto conmemorativo central con algunas autoridades en lo que quede la resta del mes? Mirá, la idea es que seguramente ya deben estar llegando las invitaciones, por supuesto, a las autoridades tanto provinciales como departamentales y a los compañeros, colegas, intendentes, una invitación tanto a la cena para esperar los 120 años y este es el acto central que nosotros hacemos el día 29, pero repito, es un acto corto, pero igual, seguramente, repito, ya deben tener las invitaciones correspondientes. Entonces, lo hacemos ahí en la mitad, en un descanso que por ahí hace los festejos de la parroquia y es donde nosotros hacemos el acto netamente institucional, corto, pero muy emotivo, como siempre. Y, bueno, esa es la idea, la participación de diferentes figuras en la política provincial, han sido invitadas y, bueno, esperemos, sabemos, ¿no es cierto?, que la agenda de los funcionarios no son muy simples, son complicadas, pero, bueno, el que se pueda arrimar, el que tenga la posibilidad de arrimarse, será bienvenido a participar con nosotros. Esto que para nosotros es fabuloso, ¿no es cierto?, no todos los días se cumplen 120 años y lo bueno que tengo que recalcar en estos casos es, tengo que agradecerle a la gente de Villamantero porque he visto con muchísima alegría que se vienen sumando, venimos trabajando en conjunto, vemos como entre instituciones se va, se va, se va, se va este... Claro, cuando quieren trabajar en familia. Exactamente, todo se va sumando, esto hemos entendido que lo hacemos entre todos, no lo hace nadie, por lo tanto es algo para destacar y, por supuesto, de mi parte, agradecer a todos los vecinos. Algo que va a dejar un visto bueno a la localidad porque se sale todo bien, es gracias a toda la gente que colaboró. Y de eso se trata, justamente, de eso se trata, esto es una fiesta del pueblo, para el pueblo y organizada por el pueblo, muchísimo más lindo todavía, muchísimo más lindo.